Hola, soy Ison, el Kiko Mafla, el jugador de América y Deportivo Cali. Quieren ver un saludo muy especial a todos los muchachos de la escuela de fútbol de Argelia, la escuela independiente, que sigan para adelante, que sigan luchando, para que cumplan sus sueños así como los cumplir yo algún día. Un abrazo para todos y muchas bendiciones.